Si les parece, vamos a explicar paso a paso a los mutantes dentro del MCU. Corre apertura. Muy buenas naciones de YouTube, ¿cómo andan? Soy Lucas Vaini, esto es Kamala en mano. Y Kamala Khan en el final de Miss Marvel nos dio la gran bomba de las bombas. Los mutantes están llegando al MCU, o quizás los mutantes ya están en el universo cinematográfico de Marvel y recién ahora vamos a estar descubriéndolos. Antes de seguir, gracias a Surfshark por auspiciar parte de este video, más sobre esto más adelante. Pero esta historia la voy a dividir en dos partes. Primero les voy a contar por qué Kamala Khan en el MCU es una mutante y no una inhumana como en los cómics y por qué esto significa una especie de reparación histórica para el personaje. Me parece que conocer esa historia es muy muy importante, primero porque es apasionante, interesante y segundo porque nos va a dar una explicación de por qué el camino que elige Kevin Feige para introducir a los mutantes va a ser este, que es uno más largo y que puede ser más orgánico para el estado actual del MCU. La segunda parte de este video va a tener que ver con explicar cómo van a ser los mutantes en el MCU y cuántos personajes quizás ya tienen ese gen X que nosotros no sabíamos hasta ahora. Entonces, en primer lugar, ¿por qué Kamala Khan en el MCU es una mutante y hubo un cambio respecto a su origen en los cómics que es ser una inhumana? Para entender esto tenemos que retroceder el reloj hacia inicios de los 90 y presentar a una persona que se llama Ike Perlmutter o Isaac Perlmutter. Este empresario durante los 80 y los 90 se dedicó a comprar distintas compañías agrandando su fortuna. Pongo esta foto porque es de la época que estoy hablando, pero para buscar una foto actual de Isaac Perlmutter la verdad es que hay que buscar y buscar mucho porque el tipo es un sujeto que se mueve en las sombras constantemente. Lo importante es que una de las compañías que compró se llamaba Toy Biz, una empresa que se especializaba en figuras de acción. Al meterse en ese mundo se dio cuenta que la mejor manera de aumentar sus ganancias era comprar cierta compañía que durante esa época venía de capa caída y esa empresa es nada más y nada menos que Marvel. Marvel en los 90 más allá de tener varias cosas exitosas como la sinergia de crear distintas series animadas para presentarle sus personajes a los niños y que los niños vayan a comprar sus juguetes que por cierto es una estrategia que había empezado en el 93 cuando Toy Biz ya había ganado los derechos de merchandising de personajes de Marvel. La verdad es que la casa de Spiderman y tantos otros personajes también hizo muy malas inversiones como apostar por el negocio de las cartas coleccionales de béisbol. Eso entre un montón de otras cosas hizo que la compañía se venga abajo, venda los derechos de varios de sus personajes e incluso se presente en bancarrota en el 96. Y su precio de repente fue seductor para un montón de tiburones que se mueven en eso, comprar empresas. Uno de estos tiburones era Isaac Perlmutter y terminó ganando la posibilidad de comprar Marvel. Eso fue en 1998 y con una habilidad increíble para hacer tratos, moverse en ciertas esferas y seguir juntando poder, ya para 2005 el tipo se convirtió en el jefe ejecutivo de Marvel. ¿Y por qué les estoy contando todo esto sobre este tipo? Bueno, porque hay algo muy importante. Entre 2005 y 2008 empieza Marvel a generar sus productos para impulsar personajes que la compañía tenía bajo su ala, bajo su propiedad. Durante los 90 para poder mantenerse a flote antes de ser comprada, Marvel empezó a vender los derechos para hacer películas y series a distintos estudios de televisión y de cine. Así es como terminaron perdiendo la propiedad sobre Spider-Man, sobre Hulk y sobre un montón de otros personajes. La idea entonces de impulsar sus propias historias para presentarle a un público nuevo, a los personajes que todavía tenían bajo su propiedad, dio origen a Marvel Productions y a Marvel Studios. Ahí entra un tipo que ya conocen, que ya conocemos, que es Kevin Feige. La lucha por la dirección que debían tomar las historias que querían contar Marvel Studios empezó a ser muy importante, la lucha entre Kevin Feige y este tipo llamado Ike Perlmutter. Peleas de todo tipo, son muy conocidas las diferencias que tenían, por ejemplo, a la hora de llevar ciertos personajes como protagonistas al cine. Perlmutter no veía como algo posible que, por ejemplo, Black Panther y Capitana Marvel se hicieran, porque él creía que las protagonistas mujeres y los protagonistas afroamericanos no tendrían posibilidad de llevar mucha gente al cine y serían grandes fracasos. Y otra cosa por la que se peleó mucho entre Kevin Feige y Perlmutter eran los inhumanos. Y acá saltamos un poquito en el tiempo hacia el periodo entre 2012 y 2014, cuando Perlmutter toma decisiones muy empresariales para los personajes que tenían en Marvel Comics, como por ejemplo cancelar por primera vez en la historia de Marvel los cómics de los Cuatro Fantásticos. Los integrantes de la primera familia de Marvel iban a seguir apareciendo en distintas historias, pero el cómic central que mantenía a la alineación tradicional de los Cuatro Fantásticos por primera vez se canceló. ¿Por qué? Porque Perlmutter entendía que hacer cualquier cosa nueva con estos personajes era publicitar una franquicia que no tenían bajo su poder. ¿Por qué? Porque los Cuatro Fantásticos habían sido adquiridos por Fox. Lo mismo sucedió con los mutantes, con una sutil diferencia. Los X-Men siempre fueron personajes que venden mucho en los cómics. Son personajes muy, muy queridos y siempre están recibiendo nuevos fans. Entonces no era posible cancelar a los X-Men. Pero a Perlmutter sí se le ocurrió una idea, y esto lo ha contado el guionista Chris Claremont, que no fue el creador de los X-Men, pero sí se considera que es el padre, porque fue el primero en entender realmente al grupo. Según Claremont, lo que pasó entre 2013 y 2014, después de que se cancelaran las historias de los Cuatro Fantásticos, es que Perlmutter bajó una línea directa a todos los guionistas que estaban trabajando en los X-Men. No se crean nuevos mutantes nunca más. Citando casi a Scarlet Witch, literalmente dijo no más mutantes. ¿Por qué? Porque cualquier personaje nuevo que la pegara entre los fans y sea mutante, le daba la posibilidad a Fox de exprimirlo en el cine o en la televisión y así tener una nueva franquicia popular. O sea, no quería que le sucediera lo mismo que sucedió con Deadpool, que durante la primera década de los 2000 fue muy, muy, muy popular. Años después, esta teoría de Perlmutter se puso a prueba y se confirmó porque Deadpool fue un hitazo total en el cine. Y así es como llegamos a 2014 y así es como llegamos a la creación de Kamala Khan, que se introdujo formalmente con sus historias individuales en 2014, gracias a G. Willow Wilson. Kamala cayó dentro de toda una camada de personajes nuevos que en lugar de ser mutantes, terminaron siendo inhumanos. ¿Por qué? Porque los inhumanos fue la carta que sacó Perlmutter para reemplazar a los mutantes en los cómics. Los inhumanos habían estado en Marvel desde los 70 que se habían presentado, pero durante los 80 y los 90 la verdad es que no habían hecho prácticamente ruido, nunca fueron muy populares. Excepto por esta historia de Paul Jenkins del 99 que se ganó el premio a Eisner y es súper recomendable. Pero Perlmutter los vio como un grupo sustituto posible para los mutantes en el cine y en la televisión. Así es como él los agarró casi como sus protegidos y empezó dentro de la empresa a potenciar su marca. Fueron claves en las historias de Agents of S.H.I.E.L.D. iban a tener su película, pero después terminó siendo una serie de televisión y después de que esta fracasara, Kevin Feige por fin pudo puentear a Perlmutter e ir con el jefe de su jefe, básicamente que es Alan Horn, el encargado de toda la producción audiovisual de Disney, y empezar a responderle directamente a él. A partir de ese momento, que es en 2016, se abre una nueva era en Marvel Studios, que es la que fuimos viendo a partir del estreno de Black Panther, por ejemplo. Lo único que faltaba para Feige era volver a instalar el nombre de los mutantes, sobre todo en el MCU. Con la compra de Fox por parte de Disney, todos los planetas empezaron a alinearse y es por eso que ahora, a través de Miss Marvel, Kevin Feige se pudo vestir de Scarlet Witch y traer de vuelta a todos los mutantes. Quizás todo esto les pareció puro palabrerío, pero me parecía que era importante que entendamos todo el recorrido de la pelea entre humanos y mutantes, para ahora sí preguntarnos cuáles van a ser los mutantes en el MCU. Y antes de eso, quiero comentarles sobre Surfshark, que es el sistema de VPN que yo siempre estoy usando para bucear los distintos contenidos en las distintas plataformas on demand, que como muchos sabrán, dependiendo la región desde donde estés viendo, el catálogo es diferente. Estas diferencias se pueden encontrar muchísimo en Netflix, se pueden también encontrar sin dudas en HBO Max, que es básicamente otra aplicación, si lo ves desde Estados Unidos. Y este servicio de VPN lo que te permite es enmascarar tu ubicación y hacerle creer a internet, básicamente, que tu computadora está en Estados Unidos, en Holanda, en España, en donde vos quieras. La gente de Surfshark fue muy generosa y me siguió dando la posibilidad de darles este descuento del 83% en el precio final de la suscripción, además de 3 meses gratis, además del programa antivirus incluido. Tienen que usar el código descuento VINI en el link que dejo acá abajo en la descripción. Y ahora sí, MCU y mutantes, ahora entendemos todo mucho más, entonces, ¿cuál va a ser el camino? Y para mí, se presentaron dos formas de atraer a los mutantes al MCU. Lo vimos en Multiverse of Madness en primer lugar, con el cameo de Charles Xavier en el universo 838. Presentar a mutantes ya establecidos con los personajes siendo interpretados por los actores que hemos visto en la saga de Fox era una posibilidad y lo que hizo Multiverse of Madness es usar ese camino como un regalo a los fans. Así como apareció Patrick Stewart interpretando una vez más a Charles Xavier, siendo una variante de Xavier de otro universo, más adelante, a lo largo de toda la fase 4 o 5, podrían traer a otro favorito de los fans para interpretar ese papel como variante de un mutante en otro universo. De hecho, este también es el camino en el que parece va a introducirse Deadpool, con la ventaja de que este personaje es conocido por romper cualquier regla en el universo en el que esté. Pero lo que se plantea en Miss Marvel es un camino, como dije antes, mucho más largo, desarrollado y lento, que tiene que ver con ir introduciendo a los mutantes de manera orgánica y de a pequeños pasos para después dar paso a la creación de los X-Men. Presentar a los mutantes no es lo mismo que presentar a los X-Men. Los X-Men son solo un grupo dentro de toda esta gran demográfica que son los mutantes. Y me gusta este camino porque abre la puerta a que quizás el gen X, el gen mutante, siempre existió en el MCU, solo que ahora estamos dándole un nombre. Quizás vimos ya personajes que adquirieron sus poderes a través de este gen. En los cómics se explica que el gen X aparece de manera aleatoria en distintos individuos e incluso salteándose generaciones en una misma familia. Ese gen X acompaña a la persona desde que nace, pero se tiene que activar a través de algo. Por lo general, se activa a través de los cambios que suceden en el cuerpo en la pubertad. Pero también puede ser activado por un trauma o por una fuerza externa. Y creo que el MCU agarra esa descripción de los mutantes y del gen X y le da cierto giro. En Miss Marvel vimos que los poderes de Kamala se intentaron explicar desde tres lados diferentes. Su ascendencia, que proviene de otro reino, del reino de Nur. El disparador de esos poderes, que es el brazalete, entendemos, proveniente de tecnología Kree. Y por último, este gen mutante dormido. Kamala puede hacer uso de los poderes del otro reino gracias a su gen mutante. Y es por eso que todas las demás mujeres en su familia que usaron el brazalete no necesariamente podían desbloquear todo su poder. Asimismo, este brazalete fue la llave que juntó a las dos partes. El reino de Nur con la mutación de Kamala. Es un camino súper complicado, sobre todo para explicar en sólo seis capítulos y esa es una de las partes que no terminó de funcionar en Miss Marvel. Pero también nos abre la puerta a que esta misma funcionalidad podría explicar los poderes de otros personajes. Como por ejemplo los de Wanda y Pietro Máximo. En el caso de Wanda, ese trauma y ese momento de desbloqueo podría haber sido esa semana que pasaron con la bomba de Stark a punto de explotar y Wanda fue capaz de crear un mini-hex para evitar que esta bomba explote. Más adelante, ella y Pietro son expuestos a una fuente de poder externa que quizás hace explotar este gen X. Y así es como Pietro consiguió sus poderes. Recordemos, ellos dos fueron los únicos capaces de sobrevivir a los experimentos de Hydra con la gema del infinito. Entonces ellos dos tenían algo especial dentro suyo. Lo mismo podemos explicarlo con otro personaje que ya conocemos que es Monica Rambeau. Al atravesar dos veces el campo de fuerza que creó Wanda en WandaVision esa podría ser la fuente externa que finalmente activará el gen X dentro de Monica Rambeau. Todo esto, por supuesto, es parte de una teoría que estoy armando pero explicaría cómo podrían ir apareciendo nuevos mutantes muy de a poco en toda esta fase 4 y 5 para después, bastante más adelante, presentar a quien va a ser el líder de los mutantes que podría llegar a ser Charles Xavier, interpretado por un nuevo actor. Entiendo con el final de Miss Marvel que nos están presentando las semillas de los mutantes en el MCU que pueden empezar a ser activados a partir de ahora y quizás tenemos un montón de jóvenes que tienen su gen mutante dormido y a través de distintos traumas, quizás uno que tienen muy en común muchas personas en el MCU que es perder seres queridos de un momento al otro porque se hicieron polvo empiezan a despertar sus habilidades pero a pesar de estar viviendo en un mundo que tiene superhéroes y un montón de gente poderosa por doquier siguen sin entender qué está sucediendo con su cuerpo que es un tema que constantemente se explora en los cómics de los X-Men y en las distintas historias de los mutantes sin tener una persona que los vaya buscando y trate de cuidarlos que siempre es Charles Xavier todos estos mutantes quizás están desperdigados por ahí hace bastante tiempo y todavía no conocimos sus historias e hice este video más que nada porque en solo unos días tenemos la Comic Con de San Diego con un panel de Marvel Studios y estoy seguro que va a haber anuncios por ahí incluso cruzo deos porque haya un teaser sobre la continuación de la serie animada de los X-Men se vienen momentos muy muy interesantes en el MCU y espero que ustedes estén a bordo de este barco gracias por escucharme, gracias por llegar hasta el final de este video espero que haya quedado bastante claro, que no haya sido aburrida la historia que conté tenía ganas de hacerlo también porque en el debate de Miss Marvel que hicimos en este canal cuando conté la historia de Vermutter la verdad es que fue como el momento donde más preguntas hubo entonces hice este video para explicarlo de manera más completa así que muchas gracias y me estoy despidiendo hace un montón de tiempo así que perdón y chao de la historia 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 de la